hola qué tal amigos cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más al canal el día de hoy vamos a preparar un delicioso postre muy fácil y muy rico y solamente con dos ingredientes así que vamos a verlo para esto vamos a utilizar yogur y gelatina del yogur pueden utilizar el sabor que ustedes gusten yo voy a utilizar de durazno si quieren puede ser de sabor o puede ser yogur natural y de gelatina también pueden ser los sabores que ustedes gusten y el tanto de gelatina que ustedes crean yo voy a utilizar cuatro sobres y para la preparación de las gelatinas en un litro de agua hirviendo vamos a disolver el sobre y revolvemos muy bien hasta que ya no queden grumos vamos a repetir el proceso y después de esto vamos a dejar en el refrigerador por aproximadamente dos horas aquí yo ya tengo mi gelatina cortada en cubitos ahora en un recipiente como este vamos a poner primero el yogur y vamos agregando nuestra gelatina ya por último revolvemos muy bien y así es como va a quedar nuestro delicioso postre de gelatina de gelatina con yogur ven como es muy fácil de hacer y además es muy rico muy delicioso lo pueden utilizar para alguna convivencia para algún cumpleaños de postre queda muy bien y es súper económico y fácil de hacer y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado te invito a que te suscribas activas actúe la campanita de notificaciones que me regales un like y compartas con todos tus amigos y familiares nos vemos en el próximo vídeo y y y ¡Gracias!